Muy buenas tardes a todos, qué gusto de estar con ustedes. Gracias por estar conmigo esta tarde cuando celebramos nosotros la misa de sanación y liberación. Ahí anden ustedes comentando si se está escuchando bien, si me están escuchando bien ustedes. Eso me hace recordar cuando estoy diciendo si me están escuchando. Ustedes saben, hay muchas maneras en México para decir puerco, o sea, cerdo, puerco, cochino, marrano, muchas, muchas diferentes maneras de decir puerco. Y en el estado de guerrero, un puerco es un cucho o una cucha. Entonces, una vez, yo no sabía eso, obviamente, obviamente no sabía yo eso. Y a una señora de guerrero le estaba yo preguntando. Le dije, señora, ¿escucha? Y ella dice, no, padre, no. Entonces, ¿qué le dije? ¿Estás sorda? Entonces, ustedes saben, todos nosotros aquí estamos unidos para celebrar con mucha alegría la Santa Misa esta tarde. Hoy es el 13 de mayo. Es una fiesta sumamente especial para todos nosotros porque es la gran fiesta de la Virgen de Fátima. El 13 de mayo, en 1917, ya hace más de 100 años, en Fátima, en Portugal, a tres niños la Virgen se les apareció. Y ella les dio muchos mensajes. Uno de estos mensajes es que hay que rezar el Santo Rosario. Por eso es sumamente importante en nuestras vidas rezar el Rosario. A través del Rosario, nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y a su vida, conociendo su vida. Porque eso es lo que nos enseña el Rosario, la vida de nuestro Señor Jesucristo, los misterios del Rosario. Y en 1981, mi paisano, el Papa Juan Pablo II, que ahora es santo, San Juan Pablo II. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan Pablo II? Ahí pónganme si se acuerdan de él. Más les vale si se acuerdan de mi gran paisano. Y el Papa Juan Pablo II, casi, casi, casi fue matado por un asesino que lo quiso matar. Y ese asesino dio un balazo. Y dijo el Papa Juan Pablo II, porque eso pasó el 13 de mayo, que una mano tiró el balazo y otra mano, la de la Virgen, guió la bala, el tiro. Y dos centímetros faltaba a que le atravesara su corazón del Papa Juan Pablo II. Dos centímetros. Pero Dios tenía un plan para ese gran santo, ese gran Papa Juan Pablo II. Uno, como Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. No era su momento de salirse de esta tierra. Y no es el momento para salirnos de esta tierra hasta que dice Dios. Dios, hoy, esta misa estoy celebrando de una manera especial por Wenceslau, el señor Wenceslau, que hoy falleció en Las Vegas del coronavirus. Papá de una amiguita mía, Rosa, también su hermano ya había fallecido, Sigifredo, se llamaba Sigifredo. Ojalá que lo estoy pronunciando bien su nombre. También falleció del coronavirus y su mamá estaba enferma de ese virus también, ya se está recuperando. Pero hoy justamente recibí yo el mensaje de ella. Y como conozco a ella y a su familia, me ha tocado de una manera muy personal. Y estoy pidiendo por ellos de una manera especial. Ahí pongan ustedes en los comentarios por quiénes o por qué están pidiendo en esta Santa Misa. Y así como el corazón de nuestro querido santo Juan Pablo II no fue tocado por la bala que tiró ese asesino. Nosotros tenemos que confiar en Dios que cuando esta vida nos tira cualquier balazo. Tenemos que confiar nosotros que hay una mano, la mano del mundo que tira el balazo. Pero hay otra mano, la mano de Dios que guía ese balazo. Y cuando estamos nosotros en las manos de Dios no nos va a pasar nada. Los que se han ido de este mundo son los verdaderos vivos. Mientras que nosotros somos los que nos estamos muriendo. Tenemos nosotros que vivir de tal manera para que cuando nos moramos, que no moramos, sino que vivamos para siempre. Ese es el chiste de esta vida. Saber vivirla para que cuando nos moramos, no nos moramos, sino viviremos para siempre con Dios en el cielo. Que Dios nos tiene preparado. Que los ojos humanos no han visto, ni los oídos humanos han escuchado. Lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y yo me voy delante de ustedes, dijo el Señor Jesús. Para que donde yo esté también puedan estar ustedes. Y yo no quiero que nada de lo mío se me pierda. Dios es pura misericordia. Una vez bautizado, Dios no quiere que nos perdamos. A mí no me gusta cuando las personas vienen conmigo y me dicen, Padre, ¿qué pasó con mi hijo o mi hermano o mi papá que a lo mejor no vivía una vida buena según los criterios cristianos y de la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Están en el infierno o en el purgatorio? ¿Por qué preguntas eso? Si Dios es pura misericordia, tenemos que confiar en su misericordia. Santa Teresa de Ávila, una doctora de nuestra fe. Doctora quiere decir que contribuyó de la manera muy grande. Una de solamente cuatro mujeres en la historia de la iglesia que tiene el título de doctora de la fe. El Papa Francisco, cuando carga su mochila, tiene su libro de oraciones y aparte tiene los escritos de Santa Teresa de Ávila. Y ella tenía visiones y Cristo hablaba con ella. Y su hermano de ella cometió un suicidio. Se suicidó su hermano de Santa Teresa de Ávila. Se le suicidó. Se tiró de una puente y se ahogó. Se ahogó su hermano. En el río. Y ella le dijo cuando hablaba con Cristo, le dice. Señor Jesús, ¿dónde está mi hermano? Porque él cometió el acto de tomarse su propia vida. Y hasta poquito que cuando una persona se suicidaba en la iglesia, ni le podíamos hacer una misa, ni podían esas personas estar enterradas en los cemeterios, bendecidos, sino afuera de los cemeterios. Y ella le preguntó. Señor Jesús, ¿dónde está mi hermano? Porque tenía esa preocupación. Como muchos de ustedes, cuando les fallece un ser querido, que no se a lo mejor confesó, o no vivía bien, o no iba a la iglesia, o no estaba bautizado, o lo que sea. ¿No? Y ustedes dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está mi madre, mi padre, mi hijo, mi hermano? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi pareja? Ella le dijo, ¿dónde está mi hermano? Y el Señor Jesús le dijo, Teresita le dijo, Teresita, entre la puente, de donde se tiró, tu hermano, y el agua donde se ahogó, él, entre la puente y el agua, estaba mi misericordia, estaba mi misericordia, esa es la misericordia de Dios, entre la puente y el agua, estaba mi misericordia, gloria a Dios. Hoy es el momento, de que ustedes se desahoguen, con el Señor, que se desahoguen ustedes, con Dios. Hay que desahogarse con Él, soltar todo para afuera, para que recibamos un nuevo corazón, los voy a ir guiando yo, en esta santa misa, a cómo recibir, un nuevo corazón. Vamos a comenzar nosotros, esta santa misa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos todos nuestros pecados. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido. Para que nosotros seamos rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca que se apartan la luz de verdad de todos nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. La respuesta es, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, a ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por toda la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. 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 Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid, y mi padre es el viñador, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí. Y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmiento, el que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así, como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Saben ustedes, hoy estaba yo haciendo el chile todo el día, ya que les hice los tamales, ahora es el momento de hacerles el chile, y todo el mundo ahorita va a querer probar el chile, del Padre Adam, y una advertencia, está bien picoso, pica, y no solamente que pica, porque es chile de campana, y saben por qué de campana, porque pica al entrar, y repica al salir. Así que, pero todos ocupamos algo picoso, para que nos levanta, porque muchas veces a muchos les gusta la manera en que hablo yo, porque pues pongo chile, por eso, eso da sabor. así que, mi gran deseo para todos ustedes es que tengan algo picante ahí en sus vidas, todos ocupamos algo que nos despierte, que nos mueva. Saben ustedes que hay muchas personas que están diciendo, están hablando y diciendo, Padre, tienes que medir tus palabras, tienes que medir tus palabras, y pues obviamente no dije, claro, si quieren que yo mida mis palabras, pues, me fui a la tienda de dólar, me compré esta reglita, y ya estoy midiendo mis palabras, ya les prometo que voy a estar midiendo mis palabras. Pues, qué gusto de estar con todos ustedes, ojalá que en medio de todo esto les estoy poniendo un poquito de chile a sus vidas. Saben ustedes que ahorita debería yo de estar en Polonia alistándome para celebrar mi décimo aniversario del sacerdocio que viene la semana que viene, el 22 de mayo, porque mi familia me preparó una pachanga bien bien pachangosa, bien chilosa, con mucho mucho chile allá en mi pueblo y obviamente todo está cerrado y tenía yo tantas ganas de estar en mi pueblo celebrando mi décimo aniversario, celebrando una misa en mi pueblo, pero de igual manera la semana que viene yo sé que muchos de ustedes se van a unir conmigo a través de este medio para celebrar conmigo mi décimo aniversario, mi mejor regalo va a ser si ustedes se unan conmigo, muchas personas me están mandando mensajes diciendo padre que te podemos comprar para tu décimo aniversario yo no ocupo que ustedes me manden a mi dinero o que me compren una cosa un regalo no tengo suficiente cosas no ocupo que me den algo material mi mejor regalo son ustedes saben ustedes la verdadera palabra en español para decir regalo pero ya lo hemos perdido nosotros la verdadera palabra para decir regalo es la palabra presente antes en español se decía voy a darte un presente ahora ya no dicen ustedes eso ya dicen la palabra mundana que es regalo y cuando piensan en dar un regalo para la navidad o para un cumpleaños o para el aniversario piensan en comprar algo mientras que el verdadero regalo es ser presente ese es el regalo que Dios nos da a nosotros su presencia así ustedes han enseñado a sus hijos cuando sus hijos piensan en recibir regalos piensan en que ustedes les van a comprar algo que les van a dar una cosa mientras que el mejor regalo somos nosotros ustedes son mi mejor regalo yo yo soy un sacerdote sin ustedes quien soy yo sin ustedes yo los ocupo a ustedes para qué sirvo yo como sacerdote si no los tenga a ustedes y me estoy dando cuenta de esto más ahorita cuánto los ocupo a ustedes cuánto anhela mi corazón tener la comunidad presente de nuevo para la santa misa ustedes muchas veces piensan que dios vino al mundo a llevarnos al cielo no de así hablan diciendo que dios vino al mundo a llevarnos al cielo mientras que no es así dios vino al mundo a traernos el cielo porque cristo jesús es el cielo mismo el vino a traernos el cielo saben ustedes adán y eva vivían en el paraíso caminaban cuando caminaban aquí en la tierra no había la diferencia entre la tierra y el cielo todo era igual cuando entró el pecado entró la separación la diferencia entre el cielo y la tierra por el pecado entró al mundo pero cuando adán y eva estaban viviendo aquí era todo igual era el mismo cielo el cielo mismo el paraíso y cuando dios los votó del cielo cuando los votó del cielo no se llevaron nada salieron del cielo desnudos sin calzones salieron encuerados con todo hablando de campanas ahí se fueron del cielo con todo para afuera si y que se llevaron que es lo único que se llevó adán y eva del cielo les estoy preguntando una pregunta respóndanse con una respuesta ahorita que es lo único que se llevaron del cielo adán y eva adán se llevó a eva y eva se llevó a adán no el uno al otro era el único regalo del cielo que se podían llevar entonces adán se convirtió en el pedazo del cielo para eva y eva se convirtió en el pedazo del cielo para adán y ustedes en sus matrimonios son pedazos del cielo no muchas veces no son pedazos del infierno eso y en la vida de sus hijos son pedazos del cielo pueden saborear el cielo a través de ustedes sus padres pueden saborear el cielo la bondad la dulzura tu esposo tu esposa ustedes saben yo me llamo padre Adam ya les dije la otra vez que si fuese yo monja si no hubiese nacido hombre y hubiese sido monja entonces obviamente me hubiese llamado en vez de Adam me hubiese llamado Ada ¿no? Ada ¿verdad? y a las monjas que se dice madre ¿no? en vez de decirme padre me estuviesen diciendo madre entonces me estuviesen diciendo madre Ada ¿no? ¿verdad? ojalá que no reciban esto tan mucho pero eso es lo que se dan ustedes en sus matrimonios uno al otro había una monja en una parroquia donde yo estaba había una monja y esa esa monja se llamaba Isa ¿no? entonces todos le decían madre Isa ¿no? ahí va la madre Isa ¿no? y cuando uno lo decía cuando uno lo decía bien rápido era la madre Isa ¿no? y eso es lo que se dan ustedes en sus vidas mientras que yo les doy pura dulzura puro amor y mucho mucho amor y eso es lo que yo quiero más que nada que ustedes se den y más en estos tiempos cuando hay tanta soledad tanto temor tanta incertidumbre en la vida saben ustedes ahorita acordándome yo de de que iba yo a ir en el avión a mi pueblo en Polonia y son viajes larguísimos ¿no? o sea para llegar a Polonia estamos hablando nosotros de unas unos 15 horas 15 horas chicos de veras es bien mucho muchísimo ¿no? entonces entonces para todos mis hermanos puertoliqueños puertolico ok yo sé que me está viendo Fredes Vinda mi amiga hay de puertolico no ella siempre me encanta cuando ella habla español me encanta me encanta me encanta ay está ahorita cocinando arroz con gandules pero bueno me acuerdo cuando yo iba a a Polonia en una de las ocasiones que yo que iba yo para allá entonces estoy yo estoy yo esperando para subirme al avión ya y veo que hay una persona que está sentada esperando para subirse pero bien gordía pero ni tiene ni idea y saben que yo estaba ahí sentado verdad y le decía señor jesús yo no te pido mucho no te pido mucho señor no te pido mucho te pido una sola cosa por favor que no estés que no que no que no esté sentada esa persona al lado mío que no le toque el asiento al lado mío y bueno ahí me subí al avión y estoy yo aplastado ya en mi asiento y sabes que veo que viene la señora y dije oh my god porque se paró enfrente de mi asiento y dice this is my seat este es mi asiento y yo ok y se sentó al lado mío yo estaba no y yo estaba pegado al a a la ventana y sabes que no 14 horas en el avión 14 horas pero así me enseñó el señor para que se me quite no porque en el transcurso de de este de este abuelo me di cuenta lo pronto que se le olvida a la gallina que era huevo lo pronto que a mí se me olvidó cuando yo pesé más de 300 libras y que a lo mejor también nadie quería estar sentado conmigo en el avión y muchas veces así nos sentimos nosotros solos que nadie quiere estar sentado al lado de nosotros y cuando nos vienen estos pensamientos es cuando viene el señor jesús y dice aunque todos en el mundo no quieran estar sentado al lado tuyo yo sí porque yo sí te amo muchísimo muchísimo saben ustedes ahorita recordándome mis mis 10 años que hace 10 años fui yo ordenado sacerdote me acuerdo cuando estaba yo en el seminario en Chicago y uno de los sacerdotes me dijo tú no tienes una vocación para ser sacerdote me dijo él no tienes lo necesario para ser un buen padre me dijo él eso es lo que escuché en el seminario de la boca de él de un sacerdote esa es una herida grande que ha marcado mi corazón y de ahí comencé el camino hacia el seminario en Michigan una de las personas que estaba ahí en el seminario me dijo sabes están planeando deshacerse de ti es mejor que te vayas a otro seminario y eso es lo que hice empaque mi carro y comencé mi propio camino el camino a damasco que tenía pablo en los hechos de los apóstoles donde tenía su encuentro del señor porque la vida de nosotros la vida de un cristiano es el camino de hecho en la iglesia antigua los primeros cristianos decían que estaban en el camino cuál era su religión se llamaba el camino nosotros estamos en el camino camino hacia qué hacia la sanación y liberación y liberación ese era el comienzo cuando empaque mi carro para irme al otro seminario era el comienzo de la sanación de mi corazón herido todos los personajes bíblicos comenzando con Abraham Moisés los apóstoles están invitados por Dios como estás invitado tú a caminar un camino una jornada un peregrinaje junto con Dios donde nos descubrimos a nosotros mismos eso es lo que le pasó a todos los personajes de la Biblia descubrieron a sí mismos en el camino junto con Dios parte de este camino tiene que ser esa caída que le pasó a Saúl la que lo cambió y de Saúl se convirtió en Pablo en el camino a Damasco la que lo tocó es precisamente lo que sucederá esta noche si deseas un nuevo corazón quieres un nuevo corazón hay que enfrentar nuestras propias heridas ese era el camino que comencé yo cambiando el seminario todo todo tiene un propósito en el camino de esta vida estás dejando que este coronavirus sea aquel camino que está llevándote a ti a tu familia a un cambio ese ese era mi comienzo de sanación de las heridas de ver a mi padre golpear a mi madre y yo me escondía en un closet se imaginan las heridas que llevaba mi corazón las heridas de tener que ser abandonado por mi mamá cuando nos dejó en Polonia para venirse hasta acá las heridas de vivir con mi abuelo alcohólico que pegaba a nosotros y a mi abuela las heridas de pasar por el divorcio de mis padres las heridas de tener un hermano que usaba drogas las heridas de pasar por el bullying en la escuela cuáles son tus heridas estas son solamente unas de las mías pero yo te quiero preguntar cuáles son las tuyas cuáles son tus heridas es difícil hablar de todo esto para mí pero lo hago con el propósito de que les traiga sanación a todos ustedes por eso hasta mis manos están temblando se me seca la boca cuáles son tus heridas dónde está tu tesoro dice Cristo ahí está tu corazón dice la Biblia cuál es el tesoro tuyo hay que enfrentar la verdad porque sólo la verdad nos hará libres deja de esconderte nada de ser fuerte sino hay que ser débil yo los invito a ser débil esta noche como yo me estoy volviendo débil en frente de ustedes nada de apariencias cuando estoy débil dice la Biblia soy fuerte fuiste tú aquel muchacho que quería pasar tiempo con tu papá pero él nunca te tenía tiempo y te rechazaba te estabas mojando cuando eras niño o sea te meabas cuando eras niño y en tu casa se burlaban de ti y hasta ahora tienes miedo de que alguien se va a burlar de ti tienes pesadillas donde se burlan de ti te acuerdas cuando estabas caminando con tu mamá y se encontraron ustedes con una vecina lengua larga que dijo a tu mamá enfrente de ti que bonita hija tienes que lástima que tanto no la querías cuando ella estaba en tu vientre y eso se ha quedado en tu corazón me estoy acordando de historias que he escuchado de las heridas profundas tantas veces que yo te digo que eres bueno bonito que si puedes todo que no eres bruto ni inútil ni feo cuantas veces digo yo eso a las personas que se reúnen conmigo y la persona me dice padre deja de decirme eso yo sé quién soy yo no sirvo para nada padre soy un fracaso a lo mejor hayas fracasado en la vida pero eso no quiere decir que tú eres un fracaso todo eso es porque te has creído a través de lo que te han dicho lo que eres tu corazón está súper herido lastimado ustedes creen que todo eso no me ha pasado a mí a través de la experiencia de la vida es una batalla constante con el enemigo cuando nos ataca de resistirlo yo estando en en varias parroquias que me ha tocado a través de estos diez años por ejemplo cuando estaba yo en las vegas estaba rodeado de sacerdotes celosos y envidiosos que hasta prohibían en una parroquia donde yo estaba que la gente supiera cuándo y a qué hora yo dijera la misa para que la gente no pudiera venir tenían las secretarias prohibido decir a qué hora dice el padre Adam la misa y yo no podía decir a las personas a qué hora celebro la misa en otra parroquia que me tocó ahí me prohibió el párroco decir a las personas que era mi cumpleaños de hecho cumplí yo en ese tiempo cumplía yo justamente era un domingo y me levanté yo en la mañana tan feliz porque era mi cumpleaños y lo primero que me dice ese hijo de cabra lo primero que me dice cuando me ve en la mañana es ni se te ocurra decir a la gente en la misa que hoy es tu cumpleaños yo con tanta ilusión no de decir hoy es mi cumpleaños no y de pues yo no tengo otra familia que ustedes y me derrumbó como me bajaban eso me 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 pasó a mí y ustedes les sigue pasando en sus trabajos en sus familias en sus matrimonios y se dejan ustedes cuesta trabajo aprender no dejarse que no tenemos ninguna obligación de someternos a los abusos que nos abusen yo me empecé a decir cuando estaba en las vegas pasando por todo esto a lo mejor si hay algo mal contigo y tu manera de vivir el sacerdocio a lo mejor si es algo malo contigo porque te empiezas a creer si tantas gentes te dicen cuando escuchas tantas veces que eres feo que eres inútil que eres bruto o los mensajes que escuchamos en el mundo de hoy acerca de los mexicanos o acerca de las personas que no tienen papeles o cuando escuchamos todos los mensajes prejuiciosos y racistas y te empiezas a creer eso a lo mejor dije si tienen razón ellos y esa voz del seminario viene en ese momento no tú no tienes vocación de ser sacerdote no vas a ser un sacerdote bueno así nos ataca el demonio hay que resistirlo eso que me decía la voz eres un mal padre y más cuando lo escuchas de personas en autoridad en tu vida como ustedes lo han escuchado de los maestros cuando estaban en México como los golpeaban o se burlaban de ustedes o lo escucharon de sus propios padres hasta de sacerdotes en el confesionario o afuera tus hijos caen en drogas o en la cárcel o tus esposos tu esposo te sea infiel quizás te dices es mi culpa por ser mala madre por ser mal padre mala esposa es mi culpa dices soy malo soy malo yo y comenzamos a cubrir nuestras heridas en vez de buscar a sanarlas con la verdad las cubrimos y muchas veces las cubrimos con la religión de eso me doy cuenta yo en los diez años muchas personas no vienen a la iglesia a ser sanados sino para esconderse utilizan la religión para esconderse la religión es tu droga como el casino como el alcohol como el sexo como la pornografía como el trabajo como el dinero te drogas con la religión como los persinados que me mandan mensajes si de veras soy un padre católico les puedo subir esos mensajes si los quieren ver por qué hacen eso porque los incomodo no esa persona que manda un mensaje así no está nada interesada en sanación sino en esconderse en las reglas de la religión los fariseos de hoy perfectos en cumplir las reglas pero vacíos en amor cuando Jesús sanaba decía a toda la gente salte al medio como la mujer que sangraba estaba en medio de miles de personas Cristo ella lo tocó y se quería esconder y que le dijo Cristo salte para fuera le dijo salte de donde estás salte a la luz quien me está tocando dijo Cristo extiende tu mano le dijo al paralizado extiendela muéstrala para 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 que te pueda yo sanar enfrente tu problema como una persona que padece de anorexia se mira en el espejo y aunque pesa 95 libras dice todavía me falta bajar de peso porque por qué dice esa persona eso porque ella ve o él ve con los ojos del mundo y no los ojos del corazón que son los ojos de Dios ese es mi caso también por ¿por qué subo yo tantas fotos mías al Facebook? porque estoy batallando yo con eso de sentirme gordo y feo y cada vez que subo una foto le doy una cachetada al demonio porque yo no las quiero subir pero al subirlas es un paso que yo estoy dando me gustaría romper todas mis fotos no me puedo ver porque tengo la imagen todavía es una batalla constante es cuando yo necesito recordarme que el verdadero cristiano no es una persona que cree a sus propios ojos sino cree lo que dice Cristo así vivo yo a través de ustedes puedo yo ver lo que me dice Cristo que Cristo me dice que soy bonito aunque en mi mente por mis heridas escucho las voces que dicen que soy feo y tú a quien crees porque no me crees a mí y a Dios porque le crees al demonio ves a tu madre o a tu padre y dices esa persona no me ama nunca me amaba es eso verdad o solo mis ojos me han creado esta imagen no caminamos nosotros por la vista sino por la fe voy a cerrar esta este sermón bastante difícil para mí antes de orar por todos ustedes diciéndoles que mi mamá toda su vida creía que su padre no la amaba porque era alcohólico y los pegaba los insultaba hacía cosas horrorosas con ellos agarraba agujeros y les ponía cuando estaba borracho y ella toda su vida creía que su padre no la amaba y nunca se me va a olvidar que cuando su papá se estaba muriendo estaba en la cama muriéndose de la cáncer en la cama mi mamá encima de él y lo último que le dijo su papá sus últimas palabras eran su nombre de mi mamá abrió sus ojos nomás y dijo yustenka y falleció pero nunca me amaba decía ella antes de esto vives con lo que te dicen los ojos o con lo que te dice Cristo en tu corazón 34% de nuestra población hoy en día padece de la depresión hoy se ocupa la droga la marimari la marihuana o otras drogas para sentir algo la borrachera para que sienta la gente algo no quieren hablar muchos hasta que 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 se embrieguen tienen que estar bien pedos para andar de pedoros no pueden convivir porque ustedes no pueden tener una fiesta sin borrachera cuando están drogados o borrachos porque te drogas le digo a a un muchacho va a sentir algo padre es que no siento nada cuando no me drogo porque vas al casino es que cuando me sale un bonus siento que vivo porque tienes sexo con tantas personas para sentir algo porque ocupas tanto dinero para sentir sentir que soy alguien no hay vida en nosotros no hay vida hasta que tengamos la vida de Cristo en nosotros ocupamos su vida y eso es un camino y no hemos llegado al fin es un proceso no que de una misa de sanación y liberación ya vas a ser un ser perfecto Dios no hizo seres perfectos sino seres humanos estamos en el camino no hemos llegado todavía Padre que hay que hacer salirnos a la luz del día y enfrentar todo lo que hay adentro de nosotros para poder tener un corazón nuevo Cristo hoy te quiere operar sacarte ese corazón duro que tienes mundano herido removerlo y poner el suyo para que yo ya no viva sino Cristo quien viva a través de mí pónganse de pie ahí donde están vamos a pedirle al Señor Jesús esa gracia esta noche de tener un nuevo corazón dame Señor un nuevo corazón ya no quiero ser igual Señor Jesús ya no quiero ser igual yo quiero que vengas Señor hay pon tu mano en tu corazón y dile Señor Jesús hoy más que nada yo quiero que sanes mi corazón herido para que yo ya no crea todas esas voces mundanas que me hayan bajado en mi vida sino que crea solamente en tu palabra en tu voz que me enaltece y que no me baje que me acepta y que no me rechaza en esta vida que siempre está ahí cuando te necesito una voz positiva que viene a darme el aliento de la presencia para que yo acepte el mejor regalo que he recibido de ti tu presencia Señor Jesús eso te lo pido yo remueva ese corazón y dame el tuyo eso te lo pido en tu nombre y ahorita va a bajarse el Señor Jesús aquí en la sagrada eucaristía en su cuerpo y en su sangre para darnos a él mismo la transfusión que ocupamos vamos a ir al altar ahí donde están ustedes sigan pidiendo por sus necesidades sigan comentando ustedes para que todos podamos pedir compartan sus heridas uno con el otro el Señor viene a sanarnos las heridas bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra trabajo del hombre será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid trabajo del hombre será para nosotros de vida de salvación oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo Amado Él que es tu palabra por Él hiciste todas las cosas nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por eso junto con los ángeles y todos los santos alabándote ahora cantamos santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan hagan esto en conmemoración mía el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo roberto y todos los pastores que cuidan a tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros para que así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos nos ponemos de pie y vamos todos a orar usando la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos nosotros libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos nosotros la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo tú que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives sirenas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes dense todos una señal de la paz ay salúdenme todos como yo los estoy saludando cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor dichosos los invitados Señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma gracias si voy a tener una misa muy especial planeada para el 22 de mayo no se quieren perder ustedes este viernes tengo el estudio bíblico para todos ustedes para que se unan conmigo en español a las 7 a las 5 voy a hacer uno este viernes en inglés y a las 7 en español para que tengan su Biblia con ustedes necesitamos abrir la palabra y nutrirnos con la palabra de Dios nosotros más que nada en estos tiempos ocupamos la palabra de Dios y el domingo misa a las 12 pm en español conmigo todo por Facebook Live y vamos a tratar de que salga también por el YouTube ok conocen el YouTube ok entonces también tengo mi canal en el YouTube para que se suscriban a ese canal hay muchos videos muchas prédicas mías muchos estudios bíblicos del pasado en inglés y en español también para que los vean misas del tiempo pasado era increíble en el en el pasado me prohibían y y y más cuando estaba yo en en Las Vegas grabar algo y ponerlo en grabar las misas porque decían no no se puede y ahorita todo el mundo está grabando y grabando y grabando y todo eso por por los envidiosos ¿verdad? pero eso que siempre para que yo pida dinero eso nunca se eso nunca nunca me prohibían ¿verdad? pero nutrirlos con la palabra eso sí es el son los actos del enemigo no se dejen ustedes no se dejen que alguien los baje yo he aprendido eso muy duro muy duro no me he dejado y ustedes tampoco no se dejen somos la raza y la raza unida jamás será vencida ¿verdad? tanto que podemos nosotros cuando cuando estamos unidos y siempre con la verdad la verdad nos hará libres ocupamos la verdad en esta vida hablar con la puritita verdad nada de mentiras nada de fingir nada de estas cosas siempre con la pura verdad y más en la iglesia más en la iglesia hay que siempre hablar con la verdad si es algo que hemos aprendido nosotros ¿verdad? y más en estos tiempos que la verdad es lo máximo y también en sus familias y ustedes no en lo personal tenemos que salir a la verdad a la luz del día porque tarde o temprano todo lo que se hará en la oscuridad va a salir a la luz dice la biblia y la biblia no miente todo el mundo está interesado obviamente en en mi paquete todos quieren el paquete del padre Adam están diciendo todos hablando a margarita diciendo es que el paquete del padre Adam escuché que es el más poderoso y yo quiero el paquete del padre porque es el más poderoso bueno no es el paquete del padre que es el más poderoso sino es el paquete que yo les he preparado pero paquete de cosas exorcizadas agua bendita exorcizada sal bendita y exorcizada sirio bendito y exorcizado y no esperen sirio de este tamaño aquí no como una señora porque yo dije sirio y mostré este y esa señora pensó que yo le íbamos a mandar un sirio de este tamaño o sea no piensa que yo tengo amazon o algo no amazon prime que voy a estar que no me cuesta nada obviamente ahorita estoy esperando tener más posibilidades de mandarles los paquetes entonces por por lo pronto tengo los paquetes en Las Vegas mi amiguita Julisita Heredia no sé si nos está escuchando ahorita le mandé los paquetes a ella para que si alguien está ahí interesado de los paquetes con las cosas exorcizadas que los protejan del mal y les ayuden a alejarse en sus vidas del poder del demonio ahí viene una carta explicando todo lo que hay que hacer también hay un vídeo donde yo explico todo todo con la biblia que hay que hacer ese paquete incluye un rosario de nuestra santísima madre la virgen un rosario exorcizado si estás en Las Vegas Julisita tiene los paquetes hay voy a pedir a Corinne que suba por favor el número de Julisita para que le texten y recojan sus paquetes de su casa porque no puedo yo andar mandando ok no 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 como como les el correo el correo cobra muchísimo dinero por eso le mandé a ella para que ella distribuyera si ustedes viven en el área de sacramento no sean de pésame señor no como una persona habló y dice estoy a media hora de sacramento no puedes ir es media hora no padre quiero que mandes miren manejen si de veras les interesa hay que poner de nuestra parte si vives no en el área de sacramento ahí está mi amiga Alejandra Alejandrita ella tiene los paquetes Corrine les va a subir su número para que ustedes le texten a ella si viven en el área de Santa Rosa de Napa o de Sonoma o de Vallejo o de American Canyon o de esas áreas textenle a Margarita Chávez ella tiene los paquetes y pueden ustedes recoger sus paquetes si viven en otras áreas mañana tenemos la oficina abierta de 10 a 2 de la tarde hablen a la oficina y vamos a ver qué se puede hacer para mandarles sus paquetes porque más que nada lo que me interesa es que todos ustedes tengan su paquete lamentablemente obviamente no puedo yo mandarles tamales ok yo sé que todo el mundo está diciendo ay padre por lo menos un tamal es que queremos probar su tamal padre no todo el mundo está hablando no por lo menos uno padre y más si le ponen ese chile que hice hoy que está tan bravo que hasta me salió lo rojo en toda toda mi cara porque le puse el chile diablío el chile diablío le puse no lo exorcicé obviamente primero le saqué el diablo ah obviamente hablando de hablando del diablo saben ustedes que este un vato se fue a sacó era era muy bueno con su mujer no no como muchos de ustedes y aunque ella no era tan buena con él ok y la sacó a ella a comer a un restaurante de mariscos no entonces ahí está el vato con su con su vieja y ahí están no y viene el mesero en el restaurante y le dice señor le dice que le damos a usted a sus órdenes primero porque eran bien mexicanos a sus órdenes cómo le podemos servir o qué le podemos servir me encanta cuando estoy en México y todo el mundo en la pulga gritando a sus órdenes a sus órdenes yo sí voy a la pulga sí voy a la pulga ese molcajete que ustedes vieron allá en el vídeo de dónde creen que es de la pulga no es de la pulga y bien 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 católica la pulga una pulga muy cristiana católica apostólica y romana es de la pulga ok aquí también tenemos pulga no no sé yo sé ahorita todos ustedes encerados normalmente los domingos ustedes son muy buenos con sus viejas las sacan a la pulga dicen aquí alrededor tenemos muchas pulgas y todo el mundo va no a a comprar cosas de la pulga pero bueno estoy saliendo del rollo está el vato con su vieja en el restaurante y viene el mesero y le dice y que le damos a usted de comer bueno a mí denme a mí dice él al mesero dice a mí denme dos tostadas de pescado y a a la señora no a mi a mi vieja no denle camarones y o no dice el mesero al vato le dice que le damos a usted de de comer pues a mí denme dos dos tostadas de de ceviche y y y unos camarones dice denme dos tostadas de ceviche y unos camarones dice el vato al mesero y el mesero le dice al señor a la diabla no a ella tráigale dos tostadas de de ceviche casi maté ese chiste pero a veces me sale y a veces no pero bueno ahí les va todo para arreglarnos la vida yo sé que ustedes dicen padre ¿de dónde sacas tú tantas cosas? hay que pensar es la magia del google todo con el propósito de arreglarles a ustedes sus vidas entonces si quieren el paquete ahí tienen la información y ya no se olviden el estudio bíblico por favor el el viernes el domingo pasado muchos de ustedes se perdieron la misa por x razón pero lo que no se quieren perder del domingo pasado era el sermón estaba yo casi trabajé no no les diga no les quiero mentir pero unas 50 horas creo no se pierdan el sermón del domingo pasado véanlo ahí está el sermón todo yo estoy trabajando durísimo para traerles la palabra a ustedes es mucho para preparar pero todo porque los amo muchísimo a todos ustedes y más en estos tiempos difíciles cuando ocupamos nosotros la nutrición de lo espiritual en nuestras vidas pidan también por favor por mi mamá que está encerada en en su casa y obviamente no le está yendo bien porque se siente que se siente mal ella o sea no le falta nada económico no se preocupen yo recibí mi cheque del trump entonces entonces le mandé para que ella pueda pagar sus billes así que no le no le no le falta ella no recibe ese cheque porque no trabaja no trabajaba por por seguro ok porque ella limpia casas eso ha hecho por 25 años ella y ustedes saben pues más que nada ustedes están metidos muchos en lo mismo así que ya saben cómo va la onda entonces pidan por ella por favor mi abuelita está encerada en Polonia en Polonia el país está completamente cerrado cerrado sí cerrado dije cerrado ok así que pidan también por ella oh el este el paquete exorcizado contiene también un ramo del domingo de ramos ok me acuerdo cuando yo estaba en Oaxaca en frente de la iglesia estaba un señor vendiendo los ramos y estaba vendiendo los ramos y decía a las señoras y gritaba a todo volumen su ramo a la señora 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 pasele pasele su ramo a la señora su ramo así que su ramo para la señora en el paquete bueno ya les voy a dar la bendición ojalá que les regrese su tarde no pónganse de pie para recibirla la bendición de Dios el señor esté con ustedes que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes la misa ha terminado vayamos todos en paz demos gracias a Dios compartan la misa compartan el video de mi chile para que todos puedan hacer el chile para que prueben el chile del padre Adam ok en sus casas no yo quiero que todos tengan la receta de mi chile no quiero que les pase a nadie el poder de saborear mi chile así que por favor no comparten la receta del chile del padre Adam ok y pongan un like en la página esta siguen la página donde dice mándenme mensajes estoy bien contento en recibir todos sus mensajes con sus oraciones pongan un review inviten sus amigos a que también se 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 suscriben a esta página háganme esto me quieren dar un regalo ese es un regalo grande porque yo no ocupo nada no no ocupo que me manden dinero ustedes o nada de estas cosas nada de cosas materiales no los ocupo a ustedes y para que todos hagamos el trabajo de difundir la riqueza y la alegría de la palabra de Dios y de nuestra fe que Dios me los bendiga los amo mucho no buenas noches ay salúdenme también ustedes no besos para todos no nunca se les va a olvidar lo que dijo el Señor verdad en frente de la iglesia en Oaxaca verdad su ramo a la señora su ramo a la señora a la señora